El programa Usted Tiene la Palabra de este 29 de abril trata el tema del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales CISBEN. La funcionaria aclara a las comunidades qué es este sistema. Que el CISBEN no es ningún subsidio, que el CISBEN no es ningún seguro, que el CISBEN no es una EPS, que el CISBEN, el hecho de que las personas están en el CISBEN no necesariamente tienen que ser beneficiarios de los programas sociales o de los beneficios que entrega el gobierno nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal. Es solo la base de datos que ellos tienen en cuenta para poder de pronto focalizar los beneficiarios de esos programas. La funcionaria comentó a la vez qué es eso del CISBEN 4 y la población que ya se ha actualizado. El CISBEN 4 viene aplicándose a nivel nacional desde el año 2016. Inicialmente la meta estaba establecida que en el 2020 estuvieran CISBENizadas toda la población en el territorio colombiano, pero por la llegada de la pandemia se retrasó un proceso. En el municipio de San Gil iniciamos ese proceso en el mes de noviembre del año 2019. Posteriormente en el mes de marzo que inició la pandemia se suspendió y se volvió a iniciar con las encuestas o a continuar con las encuestas en los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Sobre los parámetros que se siguen en el desarrollo del CISBEN 4 comentó lo siguiente. El DNP es el Departamento Nacional de Planeación. Ellos son los que nos fijan los parámetros y las directrices para poder realizar las encuestas del CISBEN. Las encuestas del CISBEN no es capricho de pronto de la oficina del CISBEN o de la oficina de planeación o del alcalde municipal establecer como qué les preguntan o cómo hace las encuestas. No, la oficina del CISBEN de cada municipio debe estar acorde a los parámetros y a las directrices que dicte el Departamento Nacional de Planeación. Ellos son los que establecieron la ficha, ellos son los que nos dan los términos para hacerlo, ellos son los que formaron las preguntas de la ficha socioeconómica que van y realizan los encuestadores, ellos son los que establecen, vuelvo a insisto, todos los parámetros y directrices para realizar las encuestas. Conozca en detalle todos los temas tratados por la Administradora del CISBEN, cuáles son los beneficios, los llamados puntajes, la nueva forma no numérica de la clasificación. Sintoniza este 29 de abril el programa Usted Tiene la Palabra.